Carlos Reutemann, el Lole, fue después de Fangio el mejor corredor argentino de la Fórmula 1. Un selecto club al que apenas llegó un puñado de compatriotas. En este espacio elegimos recordarlo en un momento clave para él, en su primera victoria. Ocurrida en marzo de 1974 en el circuito de Sudáfrica, enfrentando a grandes figuras del volante. Para él, este evento significó un antes y un después. Lo que le dio confianza y tranquilidad para afianzarse en la máxima categoría. Reutemann, que curiosamente inició su carrera deportiva en una competencia en Córdoba, corrió en la máxima categoría 11 años, desde 1972 a 1982. En nuestro país, su carrera deportiva fue tan elogiada como criticada. Sin embargo, desde que se bajó de su Williams en 1982, ningún argentino estuvo ni cerca de alcanzar sus éxitos. Ganó 12 grandes premios y en 45 oportunidades terminó entre los tres primeros. Fue el único piloto del mundo que logró subirse al podio de carreras de Fórmula 1, del campeonato de resistencia y del rally mundial. El deporte lamenta la partida de un campeón sin corona, de una figura a la que los títulos y el reconocimiento le fueron a esquivos, pero que dejó una marca importante en la historia deportiva de nuestro país.